Música Lepidium melleni, por su nombre común, maca o maca andina, conocida también como maca peruana, esta especie es originaria de los andes del perú, en cuanto a sus propiedades y beneficios, aumenta la libido, reduce la ansiedad, disminuye los sentimientos de depresión, optimiza la producción hormonal, por lo que puede aumentar la sensación de bienestar y disminuir los síntomas de la menopausia, e incluso puede ayudar a tratar la presión arterial. Por lo tanto, puede optimizar el ciclo menstrual irregular, reducir problemas de fertilidad, mejorar trastornos hormonales, reducir el cansancio y la debilidad, así como para tratar problemas de concentración o falta de energía y estrés. Algo importante es que la maca es adaptógena y nutraceutica, es decir que es un alimento que provee beneficios para la salud más allá de sus principios nutricionales básicos. Por su acción en la microcirculación, activa las neuronas revitalizando las funciones cerebrales y estimula la memoria. También estimula la formación y maduración de los glóbulos rojos, es decir, es antianémica. Es un eficaz antioxidante y estimula el sistema inmunológico. Incrementa la actividad del páncreas. Es útil en el tratamiento de pacientes con fracturas, raquitismo y osteomalacia. La maca es un gran aliado para la mujer, ya que actúa a nivel del eje hipófisis pituitaria, regulando la formación de hormonas, en función de las necesidades del organismo en su conjunto y equilibrándolo. Las propiedades específicas en la maca en la mujer son, incrementar la fertilidad, reducir los síntomas premenstruales y el dolor menstrual, reducir los síntomas de la menopausia como son los sofocos, la sequedad vaginal, la sudoración nocturna, la incontinencia, problemas de sueño, cambios de humor, olvidos y pérdida de masa muscular. En cuanto a sus contraindicaciones, evita en personas embarazadas o en proceso de lactancia y en menores de edad. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.